Vamos a presentar entonces a la nueva mesa de debate, a la nueva mesa de ideas, fuerzas y conceptos en esta gran asamblea radial. Del programa Pateando Barrios, programón histórico de Radio Rebelde, que va los jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 5, está la compañera Rosana Matarolo, y está también el compañerazo que también está en 7.0 todas las mañanas, Francisco José Agüello Pancho. Después también la tenemos a Ibi Cángaro, una gran periodista que hace un programón los domingos a las 6 de la tarde, Las Curvas de la Oreja, y mi amigo, mi cómplice de hace muchos años, en la riva quemando el sol ahora, periodista de la agencia Telan, Tomás García, entre otras cosas, arqueros. Si les parece, empezamos con vos, Rosana, que también tenés ahí a Pancho. Te digo buenos días y ya los escuchamos. Buenos días, Nahuel, ¿cómo estás? Veníamos escuchando el programa, los compañeros, y bueno, pensando un poco, haciendo una reflexión sobre cuáles eran las pautas del programa, de ver un poco qué pasó, hacer una reflexión de qué nos llevó a esto, qué es lo que se viene, cuáles son los temores, y lo que vemos en la gente. Yo soy abogada y en el estudio tengo mucha gente que viene y está angustiada. Y desde nosotros, ¿qué podemos hacer para adelante un poco? Yo creo que el individualismo que se generó en la pandemia hizo gran mella en el ánimo de la gente. Y esto de que la patria es el otro, que lo decíamos como una frase por ahí, viste, al pasar, la patria es el otro, la patria es el otro, es lo que está en juego hoy. Es esta brecha grande, esta grieta entre los que pensamos que la patria es el otro y los que piensan que se miran el ombligo y son ellos solos, ¿no es cierto? Y es triste porque... Es el principio social del peronismo, ¿no? Yo creo que siempre se confunde al peronismo que es estatista de denunciones de Estado Público y es una comunidad organizada donde las bases tienen que implementar su participación ciudadana y política. Bueno, ¿eso con respecto a qué nos llevó a todo esto? Entre otras macanas que también hicimos nosotros, hagamos el mea culpa porque también hicimos cualquiera. Quizá creo que de esto sacaremos la enseñanza de que si los partidos políticos son la base de un sistema democrático, la democratización de los espacios nuestros es fundamental para poder salir adelante, porque si no, no vamos ni para atrás. La democratización de los espacios nuestros quiere decir nunca más podemos bancar que nos digan a quién votar. Internas abiertas, debates, charlas, los candidatos tienen que salir del pueblo, no imponerse desde arriba, porque no fue mal. En el cuartito. No, fue mal. Con respecto a lo que viene, el temor más grande que yo siento en la gente es el aumento de las tarifas, la quita de los subsidios y el aumento de las tarifas de transporte. Porque ayer mismo acá en el estudio he tenido gente que dice que no le alcanzaría lo que tiene que pagar de boleto, ya no le alcanza, y no le es redituable el laburo que tiene, porque si tiene que tomar un tren y dos colectivos, toda la plata del día se le va en transporte público. Entonces, eso es lo que el fantasma de la gente hoy, y lo que expresa la gente hoy, de la gente que viene al estudio, una chica instrumentadora quirúrgica que tiene que hacer operaciones en Mercedes, y por la operación en Mercedes le pagan 5.000 pesos, se lo gasta todo en transporte, directamente. El tema también preocupante es el tema de la violencia de esta gente, porque tienen un nivel de violencia en el discurso muy, muy grande, y un nivel de violencia que se ve en las redes y en los medios, y la violencia en la calle, la represión, que va a haber seguro, porque yo creo que este modelo no le cierra de otra manera que no sea con represión y con violencia, y desde lo que podemos hacer nosotros, bueno, yo integro, soy vicepresidente del partido Miles, del FTV Miles, y provincia de Buenos Aires, y me parece que nosotros tenemos que darnos el debate interno profundo y la formación de cuadros políticos. Yo lo escuchaba hace un rato a Néstor Picone hablando de educación, y sí, los programas educativos se fueron al carajo. Son totalmente arcaicos, no les enseñan historia. Es lamentable también que tengamos diputados nacionales que no sepan, que digan, por ejemplo, Lilia Lemoyne, que llore porque San Martín murió el 17 de octubre. O sea, tenemos un nivel patético desde arriba para abajo todo, y vos le preguntás a cualquier chico de la secundaria y no sabe que la diferencia entre el 9 de julio y el 25 de mayo no te la pueden explicar. No son los chicos de la secundaria, hay algunos adultos también. Y el tema de la alerta, estar alertas por el tema de la pérdida de derechos, que trae aparejado todo este sistema que trae mi ley, y la criminalización de la protesta social. Me parece que esos son puntos que tenemos que tener muy presentes, cuidarnos, cuidar a los compañeros. Creo que eso es fundamental. Y de cara a lo que se viene, las medidas que anunció Patricia Bullrich son totalmente inconstitucionales. No puedo decir porque acá veo que ingresó el doctor Adrián Albor, me parece. Y también lo puede afirmar, esto de las medidas... Estoy escuchando atento, querida amiga. Es muy preocupante y bueno, esas son más o menos las ideas que estuve viendo como para debatir, ¿no? Ya espoileamos un poco de la mesa que se viene, después de la tanda ahí. Espoileas un poco. Ibi Cángaro, Ibi Cángaro, buen día. ¿Cómo anda, querida Ibi? Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días para todos. Buenos días. Te escuchamos. Te escuchamos. En Radio Rebelde y escuchando por la transmisión. Venía escuchando a los compañeros anteriores, a Gillo, a Rubén, a Tomás, y bueno, y ahora a Rosana. Y de cada uno quiero tomar algunas pequeñas cositas, ¿no? Porque creo, por ejemplo, que sí hubo un aumento del fascismo. A diferencia de lo que decía Gillo, yo creo que sí la sociedad o parte de ella se derechizó y se transformó en buena medida, un gran porcentaje de ella, en fascista. Y no sé si eso es una construcción de los últimos tiempos o solamente los últimos tiempos habilitaron a un pensamiento o a una forma de ver la vida límbica que ya era preexistente en algunos ciudadanos. Lo que sí creo es que todo eso fue favorecido por múltiples causas. Por la enorme propaganda en el sentido estricto de propaganda, aquel de Bernays impuesto en 1920 y que luego toma, por ejemplo, Goebbels, para instalar conceptos precisos que favorezcan a un sector económico, financiero y político muy preciso. Esa propaganda fue absolutamente eficiente y muy permeable en un gran porcentaje de la población porque hubo medios y porque hubo mediadores claramente visibles que favorecieron eso, lo sabemos de memoria, de supuestos periodistas como Feynman que decían uno menos y demás, que favorecieron que ahora tengamos a Milley presidente y ellos mismos ahora se sorprenden de cómo llegó. Estuvieron estos mediadores, hubo medios fundamentalmente porque estos mediadores no podrían funcionar si no hubiera medios que los sustenten y los potencien y les paguen para eso. Sabemos quiénes son y cómo funcionan, no vamos a ahondar en eso, en esa cuestión. Y coincido con lo que dice Rosana, que la pandemia tuvo mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque la pandemia favoreció este discurso con algo que es absolutamente límbico y donde el fascismo siempre hace un gran pie, que es el miedo. El miedo es uno de los sentimientos más primitivos que hacen que se fomente. Cuando decían en la pandemia vamos a salir mejores, yo desde el primer momento decía no vamos a salir mejores porque lejos de la pantomima de salir a aplaudir los primeros días a los médicos, luego eso fomentó este individualismo que favoreció tantísimo y les vino muy bien a los que venían sedientos de sangre, de fascismo y demás que ahora ya están en el poder. En realidad siempre los tuvieron y ahora de manera legalista con los votos. Pero ¿cómo se llegó además de por la pandemia a este miedo y a esta cuestión tan límbica que permeó en un gran sector de la sociedad? En este 30% de voto cautivo de mi ley que después se le sumó al 26% del macrismo, que a lo mejor en otra circunstancia de la vida hubiera votado otra cosa. ¿Por qué hubo un encadenamiento de errores? Y en esto también quiero hacer una diferenciación porque hay dos vías para analizar esto. La cuestión partidaria estrictamente que nos puede competir a muchos de nosotros y que podemos hacer autocrítica desde las organizaciones o desde el sector político al que pertenezcamos, y la vía social. Desde el sector político y partidario que nos compete a nosotros, venimos de muchos años de complicidad y de silencio con estos sectores de poder. Desde que Massa acompañó a Macri, a Davos, en adelante, posiblemente un tiempo antes también, hay una suerte de pacto de silencio y de complicidad que fue muy evidente en estos últimos cuatro años. Por citar solo un ejemplo que me toca directamente, en plena pandemia, ustedes saben o no lo saben, pero bueno, les comento a los oyentes, yo vivo en Tandil, es mi lugar de pertenencia, es la ciudad donde nací, soy cuarta generación de tandileros, nos conocemos todos, sabemos cómo funcionamos. Nosotros tenemos, este es el sexto mandato de un intendente radical pro, que nuevamente ganó ahora y asumió su sexto mandato el 10 de diciembre. Cuando transitaba el quinto mandato surge la pandemia. Este radical pro, un ser que desde siempre gobierna para lo que aquí llamamos las cuatro avenidas, que es el sector más privilegiado de los tandilenses, durante la pandemia dijo, por ejemplo, en entrevista al diario La Nación de Buenos Aires, que Tandil tiene 14 centros de salud con internación y que contábamos con más de 40 y pico de camas de terapia intensiva. Una mentira que todos los tandilenses sabemos que es mentira, porque no solo no hay 14 centros de salud, hay solamente tres y uno solo es el municipal, sino que las camas de terapia intensiva, todos lo sabemos, eran 16, no 46. Yo empiezo a exponer esto en los medios, los únicos medios que tenía disponibles en ese momento, que era el Facebook, soy un personaje bastante conocido en la ciudad, empieza a viralizarse mucho lo que yo muestro con datos, con precisión y demás, y que hace la que sería la oposición local en ese momento, a la que le convenía hasta políticamente anclar en esta demostración de la verdad, por ejemplo, de que no se sabía que había hecho el intendente con los 120 millones de pesos que le había destinado el gobierno de la provincia en ese momento, lejos de apalancarse en esa información precisa, hasta por conveniencia política, lo que primero me pidieron de buenas maneras de que me calle, y después lo hicieron de malas maneras, cancelándome de todos los lugares posibles. Entonces uno se pregunta, Si los nuestros, cuando uno expone con verdad es lo que hacen los otros, lejos de potenciar eso, me piden que me calle, ¿a qué están jugando? Si eso que sucedió acá es una excepción, podríamos haberlo resuelto, pero yo creo que no fue una excepción, que fue un modus operandi a nivel nacional. A esto me refiero con esta complicidad que tiene que ver básicamente con mirarse el ombligo y con conservar carguitos, que fue lo que sucedió, porque uno de los que me pedía silencio ahora es diputado nacional. Está su situación resuelta, digamos, ¿no? Pero bueno, saliendo de esto, que no deja de ser este cuasi circunstancial, a lo que quiero ir es a lo otro que decía Tomás, por ejemplo, acerca de la batalla cultural. Esto hizo que fuéramos dejando esta actitud ombliguista de no hacer olas, de silenciar. Y fue dejando a la gente que estaba pasándola realmente mal, porque no la pasa mal ahora, la empezó a pasar mal en el 2020 con la pandemia, fundamentalmente, a su criterio, en soledad, aislados, sin recursos, sin soluciones, pero sin sobre todo eso tan peronista que deberíamos recuperar, que tiene que ver con el acompañamiento, con el abrazo, con lo social, con la presencia, con eso del choripán que también decía Tomás, de decir, bueno, la pasamos para el culo, pero por lo menos estamos juntos en esta batalla espalda con espalda. Eso no sucedió. Eso no lo hicimos. Todo eso da lugar a esa soledad del hombre común, del laburante, del trabajador, de sus hijos, de los pibes y demás. Y ahí es donde entra, entre el silencio y el miedo, capitaliza perfectamente el fascismo. Perfectamente. Todo ese discurso anticasta, del que escuchamos meses y meses y meses, con totales mentiras, con absoluta violencia y demás, permeó perfectamente. Entonces después nos sorprendemos que un pibe del RAPI diga que va a votar a mi ley. Y le exigimos que tenga conciencia de clase. ¿Lo ayudamos para que la tuviese? ¿Qué hicimos mientras tanto para que ese pibe tenga conciencia de clase? Yo tengo mucha bronca igual con sus votantes, ¿eh? Porque también creo que estamos en una etapa en donde el acceso a la información es mucho más fácil que en otros tiempos. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos capacidad o la posibilidad de chequear, aunque sea mínimamente algo. Pero bueno, tampoco se hace porque tampoco está esa cultura de la lectura y demás que hemos dejado de lado. Yo sí entonces creo que hay un auge del fascismo muy claro, muy concreto, que además ahora tiene alas, tiene legitimidad para salir a hacer. Yo creo, y soy absolutamente pesimista, este, con respecto a que eso ahora pueda volverse atrás. Porque una vez que tuvieron la legitimación para salir a cagarnos a palos, y ya está, ya está. ¿Cómo le vas a decir ahora a un pibe que no salga el grito de zurdos de mierda a molernos a palos? Ya sucedió en otros momentos de la historia. En 1920, la Liga Patriótica. En los 60, Tacuara y demás grupos de extremísima derecha también fascistas. En los 70 tuvimos la AAA. ¿Por qué no vamos a tener nuevamente algunos grupejos que de hecho ya existen? Todos los grupos nazis, Bandera Negra, Nueva Soberanía, Renacer, que ya vienen apaleando gente desde los últimos años. ¿Por qué no van ahora a crecer y multiplicarse? Si tienen todo para que eso suceda. Por eso yo, diciendo con Gillo, con eso de que la sociedad no se haya derechizado. Yo creo que sí, y que está legitimada en su fascismo, en un gran porcentaje, por lo menos. Gillo y Tomás, quien está haciendo referencia muy bien, Ibi, son de mesas pasadas, le digo por alguien que se haya metido recién. Pero claro, es un debate que viene de las nueve y van quedando temas. Cerramos este bloque, esta mesa de debatientes, con el compañero, mi amigo Tomás García, lo escuchamos, el aire es suyo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. La verdad que es muy interesante todo lo que vinimos escuchando, de múltiples compañeros y compañeras que la verdad tienen visiones que nos nutren, a cada uno y a cada una. Pero me parece que siempre uno intenta aportar algo más, algo nuevo. Creo que la derrota que sufrimos electoralmente tiene que ver mucho con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo con las expectativas que había con respecto al gobierno de Alberto. Porque creo que llegamos al gobierno en una etapa donde el macrismo había fracasado y que muchos de esos votantes que habían ido por el macrismo se dieron cuenta que muchas de las cosas que por ahí advertíamos habían pasado y habían sido nocivas para la población. Y me parece que entramos como en un juego de especulaciones, de especular políticamente. Y creo que esa especulación nos quitó poder de transformación, poder de cambiar la realidad. Fuimos todo el tiempo especulando con esto, si hacemos esto, pasa tal cosa, tal otra. Y eso nos detuvo un poco en las transformaciones que eran necesarias para cambiarle la vida a la gente, mejorarle la calidad de vida. Y como que nos quedamos en un intermedio ahí, que la gente empezó a perder todas esas expectativas, terminaron quedando como un fracaso por ahí hasta peor que el macrismo. Porque por ahí en el macrismo ya había algunas advertencias que por ahí no quisieron escuchar, pero que finalmente se dieron. Creo que acá había otras expectativas, había un ánimo de querer cambiar las cosas, de transformar, de que realmente seamos un gobierno popular, que también haya una presencia, por ejemplo, de Cristina Kirchner, más activa, que por distintas cuestiones no se dio. Yo, claramente, cuando dicen que fue un gobierno kirchnerista, creo que queda muy lejos de eso, ¿no?, lo que fue el gobierno de Alberto. Ni por bueno ni por malo, pero que no tuvo una presencia realmente de Cristina Kirchner, por ejemplo, que es una figura histórica para el peronismo, ¿no?, y para el país. Entonces creo que todo ese tipo de cosas, de quedarse en el medio, siempre hablamos de Vicentín, por ejemplo, como un caso emblemático, pero hay muchísimas transformaciones que no se realizaron, un gobierno que no pudo ni siquiera nombrar un procurador, ¿no?, en el Poder Judicial, algo que a cualquier gobierno, por más candidato bueno o más o menos que haya, se lo hubieran dado, ¿no?, no pudo nombrar ni a medio juez de la Corte Suprema, ¿no? O sea, un gobierno que no pudo, que no pudo, digamos, yo le pondría ese título, un gobierno que no pudo, no pudo transformar, no pudo cambiar la lógica del poder adquisitivo de los asalariados, ¿no? Hablábamos mucho de los 20 puntos de poder adquisitivo que se perdió durante el macrismo, y finalmente terminamos hasta perdiendo algunos puntos más, o sea, no se llegó ni siquiera a recuperar ni un punto, por ahí se frenó la caída y se generó empleo, eso sí, ahora no pudimos recuperar el poder adquisitivo tampoco, ¿no? Entonces también sumo cosas que hacen o que explican de alguna forma esta victoria del fascismo, ¿no?, de que mucha gente se vaya hacia extremos, ¿no?, para buscar una salida y a decir, bueno, si estos no me resuelven las cosas y los otros tampoco, busquemos algo que parezca, digamos, distinto, ¿no? Y ese creo que fue el gran acierto de mi ley, ¿no?, de ser distinto, de tener visiones extremas y que la gente diga, bueno, si pasa esto, aunque sea va a ser algo distinto y ojalá sea algo bueno y si no será otro fracaso más como ya tantos hubieron, ¿no? Y acá me quiero meter ahora, ¿en qué hacer ahora? ¿En qué podemos hacer ahora? Y me parece que es un momento como de micromilitancia, ¿no?, de estar al lado del que sufre uno a uno, de trabajar mucho el reagruparse, de trabajar mucho el unir fuerzas, pero no todavía de querer salir a las calles o hacer grandes movilizaciones en contra de este gobierno. Creo que sí hay que opinar, sí hay que marcar las cosas que se están llevando adelante y que van a ser nocivas para la población. Creo que en eso hay que ser claros y ponerle el punto, poner cada medida, marcar lo que puede pasar con esas medidas, pero después hay que estar al lado de los que empiezan a sufrir esto, ¿no? Y eso sí, tratar de darle una mano, de estar. Y creo que en un tiempo va a ser la gente la que nos va a pedir, la gente que votó a mi ley nos va a pedir que aparezcamos. Y ahí va a ser el momento donde las calles empiecen a ganar terreno y donde el peronismo o el movimiento nacional y popular empiece a volver a hacer una salida para reencauzar el proyecto de país, ¿no? Porque siempre en todas las elecciones lo que se termina viendo es que hay una elección entre un país que busca el desarrollo nacional, que busca tener cada vez más potencia aquí, que cada vez viva mejor la gente, y después hay otro proyecto que se subsume un poco a los intereses extranjeros y que piensa que haciendo favores a las grandes potencias nos va a ir mejor a todo, ¿no? Es entre el desarrollo nacional y el ser amigo de las grandes potencias. Esos dos proyectos conviven desde toda la historia en nuestro país. Y creo que vamos a poder volver a ser una alternativa cuando se empiece a sufrir un poco estas medidas que estamos viendo, que van a empezar a impactar rápidamente en la gente que le va a costar obviamente cada vez más llegar a fin de mes, cada vez más comprar todo lo necesario para vivir y que, pero que esto va a pasar de a poco, ¿no? Porque por ahora, aunque se dicten medidas que le quiten poder adquisitivo, aunque le pongan más medidas que hagan que sea cada vez más difícil pagar las tarifas, todavía la gente que lo votó tiene esperanzas de que todo eso, aunque sea malo ahora, en un futuro va a ser bueno. Bueno, cuando empiecen a perder esas esperanzas, ahí nos van a pedir y ahí va a ser nuestro momento. Muy bien, mi amigo Tomás García, como siempre, claro, conciso y concreto, como siempre. Dos y trece, el tiempo se nos fue absolutamente a cualquier lugar, pero Rosana e Ibi quieren cerrar con algunas ideas, con algunas reflexiones, tienen unos minutos. Yo, bueno, saludar a todos, a los compañeros, a Ibi y a Tomás, fue un placer haber compartido con ellos este pedacito del programa. Me parece que esto lo tenemos que repetir en algún momento que es muy, muy rico. Sí. La verdad que esto de que tengamos que sufrir para ser felices no me cierra. No me cierra. Y la película ya la vimos, esto de perder derechos, que después tardamos años en poder recuperar, o no los recuperamos más, como la ley de medios, que se quedó perdida en un enjambre de huevada. Te daría a Tomás la idea de recuperar. Yo soy de la idea de no esperar tanto para demostrar el descontento, porque cada derecho que se pierde con esta gente no se recupera, o tardamos años en recuperarlos, y ver cómo canalizarlo. Eso es lo que tenemos que, es la tarea militante nuestra hoy, ver cómo canalizar esta protesta y este descontento, ¿sí? Nada más para ser breve. Muy bien. ¿Ibi? Coincido con Rosana, ¿sí? Que el sufrimiento, el poner la otra mejilla, bueno, el poner la otra mejilla puede ser un espíritu cristiano, pero el sufrimiento ya está claro que no es vía para llegar a ningún lado. Lo dice la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II en el 69, cuando dice el reino de los cielos empieza en la Tierra. Entonces, sabiendo que uno tiene la obligación moral de ser feliz y hacer felices a los demás, aquí y ahora, y no solamente esperándolo como premio futuro por las buenas acciones, me parece que es imprescindible entonces reconstruir esos lazos solidarios que se perdieron, o que se fragmentaron, o que quedaron reducidos a su mínima expresión a puro voluntarismo de algunas organizaciones y algunos referentes, reconstruir eso desde el llano, hablar con los pibes, contener, sostener, pero también salir de la trinchera de resistencia y protestar. Que en primera línea uno quisiera que estén los que votaron esto, y sí, la verdad que sí, porque si no siempre el cuero lo ponemos los mismos, pero bueno, habrá que buscar la manera de que el grito se transforme en acción, que esa acción sea lo menos violenta posible, lo más efectiva para revertir esto que, por cierto, tardará bastante en revertirse, porque como dice Rosana, un derecho perdido es muy difícil de recuperar, pero bueno, habrá que buscar la manera. Tocó el botón de réplica y para cerrar, Tomás García. Le quedaba la última réplica. Tomás García. Es como un debate presidencial. Exactamente. No, me parece que claramente hay que oponerse a estas cosas y hay que tratar de que no se pierda ningún derecho, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno lo que necesita es algún enemigo, que como se reconvirtieron también en macristas, el enemigo es el kirchnerismo y el kirchnerismo es cualquier cosa nacional y popular. Entonces, cuanto más salgamos, cuanto más hagamos, digamos, ese papel opositor fuerte, por ahí le demos también un favor a ellos, que necesitan que ese enemigo esté ahí para justificar todas las cosas que después hacen. ¿No? Sí. A ver. Las cosas que hacen, dijo Tomás García y ahí se le fue internet, pero, bueno, había quedado había quedado claro había quedado clara clara la idea y el derecho a réplica que le dimos. Dos y diecisiete ya hay otro, están todos los compañeros que vienen en la próxima en la próxima mesaza realmente que se viene, pero bueno, les agradecemos mucho Rosana Matarolo, Panchito de Pateando Barrios, Tomás García de un programa llamado y arriba quemando el sol y Ibi Cángaro de las curvas de la oreja en programón de domingos, les agradecemos y les mandamos un abrazo grande a todos. Un abrazo para todos. Ahí está. Doce, dieciocho, doce, dieciocho, solo un mensaje, porque hay un montón y quiero leerlo, 11, 26, 90, 84, 96, dice, sí, la batalla es cultural, la gente es mucha pieza, encontrar las grillas que lo vayan visibilizando. A ver, de recién nos dicen, pienso que en esencia somos monos e imitamos al margen de la conciencia. nos vamos a una tanda informativo, claro, informativo de Telan y se viene una mesaza, como dice, sí, 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 la hermona choviale, la hermona choviale, una mesaza, realmente, aquí nos queda la última hora de la asamblea radial en este momento.